Con el permiso de mis compañeros, yo celebro mucho que el debate del día de hoy sea quien le da mayores beneficios a la población y sobre todo en este caso a los quintanarruenses. Dicen mis compañeros de Acción Nacional que no se trata de colores, sin embargo vienen con un tinte partidista totalmente obvio. Si tanto les preocupa el bienestar de los trabajadores, si tanto les preocupa los panistas, el ingreso de los trabajadores, ¿qué esperan para pronunciarse por los trabajadores que hoy no han logrado cobrar en José María Morelos y en Felipe Carrillo Puerto? ¿Qué esperan? Porque ninguno de aquí se ha pronunciado ante esos trabajadores que no han podido cobrar sus últimas quincenas y que la autoridad municipal de la noche a la mañana desapareció. Ah, de eso sí no hablaron. Lamento mucho que ahorita sí vengan a hablar de la preocupación que tienen por los trabajadores. Bueno, y también lamento mucho las palabras de una de mis antecesoras al decir que no se les preocupa o no nos debería preocupar el Tren Maya, perdónenme, como nunca antes un presidente de la República ha mirado hacia el sureste y como nunca antes vamos a tener un extraordinario bienestar en esta zona. Los del norte estaban acostumbrados a grandes proyectos y como siempre los del sureste solamente mirando. En esta ocasión vamos a detonar el sureste de México de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Deberíamos estar todos unidos y agradecidos y sobre todo apoyando e involucrándonos. Lejos de estar pateando proyectos que van a venir a detonar y van a venir a traer bienestar a Quintana Roo y por supuesto a todo el sureste, lejos de eso deberíamos estarnos sumando para precisamente aplaudirlo. Muchas gracias.